En pro de rescatar las flores y jardines ancestrales de mi tierra. Cuán hermosa misión nos han confiado, que siquiera al pasar por nuestra vida, dejemos rescatadas flores y jardines de aquellos ya casi olvidados. Este día va a ser muy bonito para todos, porque vamos a recordar una cantidad de vivencias, de niños. Vamos a recordar a nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todas las generaciones. Gracias a ellos estamos acá. Es una memoria histórica lo que vamos a recuperar hoy, lo que vamos a traer. Es una memoria histórica, ¿por qué? Porque ellos fueron los que nos dieron este legado. Dentro de 20 o 30 años, muchos de nosotros no estaremos o estaremos y otros estarán recordando nuestro legado. ¿Qué dejamos? ¿Qué vamos a dejar nosotros? Esa es la actividad de hoy. Vivir la ancestralidad a través de la jardinería. Participa en el taller, agradece y compromete. Participa en el taller, vívelo y recuerda. No ves María Oriola Sosa. Me ha parecido espectacular el taller. He aprendido muchas cosas, he aprendido a cultivar más el jardín, he aprendido muchas cosas de los antepasados. Excelente el taller, estuvo excelente. Para mantener a sus niños y a su esposo bien sanito. Las plantas eran muy de la abuela. Pero el abuelo recogía y llevaba. Él era del cahuete. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Mucho, poquito, nada. Pero también era o ha sido un elemento religioso. Cuidado para adornar al santo de devoción. Entonces, había épocas del año cuando salían las llamas en cantidades. Estas eran las que eran llevadas al sagrado corazón. Mi nombre es Fabián Orozco Orozco. Vengo de la vereda Manzanares Centro. En este momento nos encontramos en la casa de los abuelos, en el taller de jardinería ancestral. Es para nosotros muy gratificante estar en este taller, ya que de él hemos aprendido muchos conocimientos de todo lo que tiene que ver con nuestros ancestros. La importancia que tienen las plantas. Ellas nos aportan saberes, nos dan energías, nos ayudan mucho para nuestra salud. Y siempre deben de estar en nuestro campo. ¡Gracias! 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 Conserva, conoce, utiliza y protege. Conserva, conoce, utiliza y protege. Y vamos a dar gracias. Levantamos y decimos gracias, 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 gracias. ¡Aquí de sacerdotes al rescate!